Siéntate en una posición cómoda, con tu espalda recta, tu cabeza y tu cuello alineados. Revisa tu postura, haz cualquier corrección que necesites hacer, con las palmas de tus manos hacia arriba. Con cualquier mudra que tú prefieras que te sea más cómodo, puede ser el índice y pulgar unidos con una palma encima de la otra. Inhala y exhala, lento y profundo. Haz varias inhalaciones y exhalaciones lentas y profundas. Y al exhalar, siente como tu cuerpo se va relajando. Visualiza una esfera alrededor de tu cuerpo, una esfera que está como una palma de la mano arriba de tu cabeza y de ahí va todo alrededor de ti hasta abajo de tus pies. Y por arriba y por abajo de esta esfera, entra en tu cuerpo un tubo de luz, un tubo de prana. Inhala, por el que respiras, entra por el chacra de tu coronilla a tu cuerpo y por este tubo de luz entra esta luz y este prana a tu cuerpo, a tu sistema, llenándote, llenándote todo de prana. Inhala, inhalando este prana que viene por este tubo de luz, de arriba y de abajo, llega y se une como a la altura de tu corazón y de ahí va todo tu cuerpo y a llenar toda esta esfera que está alrededor de ti. Inhala y exhala varias veces sintiendo esta energía, sintiendo este prana como llega. Llega y llena toda esta esfera alrededor de ti. Sigue respirando este prana. Deja ir todos los pensamientos, solo enfócate en tu respiración y relájate. Siente en tu corazón el amor que sientes por la Madre Tierra, por la Madre Divina. Siente amor y gratitud hacia ella, por todo lo que recibes de ella, por todo lo que ella te da. Haz que ella sienta tu amor y siente tú su amor que siempre te da. Y siente también en tu corazón tu amor por el Padre Divino, por el Padre Cielo. Siéntelo en tu corazón y haz que Él sienta tu amor. Y siente tú también su amor. En ti se unen el amor del Padre Divino con el amor de la Madre Divina. Y tú eres el Hijo Divino. Si sabes cómo ir hacia tu corazón, mueve tu conciencia hacia tu corazón. O simplemente con tu intención, mueve tu atención y tu conciencia hacia tu corazón. Simplemente déjate fluir, déjate mover suavemente. Y llega adentro de tu corazón. Y muévete al lugar pequeño, al más pequeñito y sagrado dentro de tu corazón. Este lugar sagrado, donde la Divinidad está dentro de ti, deja que te guíe tu intuición. Tú sabes cómo. Pide a tu ángel o a tu ser superior su presencia, su compañía contigo ahora. Estás en este lugar pequeño de tu corazón. A este lugar puedes llamar a cualquier persona, ya sea que esté viva o que ya no viva, incluso de otras vidas. Este lugar se conecta con el corazón de todos. Y acompañado por tu ángel o por tu ser superior, vas a invitar a este espacio a que venga contigo, alguien de tu vida. Visualiza frente a ti, a la persona que tú sientes que en tu vida más daño te ha hecho. Deja que tu ser superior te la muestre. Simplemente se presenta ahí, frente a ti, ante ti, está ahí. Es tu oportunidad de sanar esta vieja relación, estos aspectos de otro momento de tu vida. Aquí está frente a ti esta persona, mírala a los ojos. Y dile desde tu corazón, o con tu boca, como tú quieras, pero desde este lugar interno en tu corazón. Dile lo que siempre le quisiste decir. Dile lo que entonces tal vez te callaste. Dile todo lo que te dolió. Todo lo que aún hoy solo de recordarlo todavía te duele. Compártelo. Ella o él, viendo y sintiendo tu dolor, te pide perdón. Pero a ti te cuesta perdonar. Aún hoy solo de recordarlo vuelves a sentir ese dolor. Te dice que en ese momento en el que se encontraba no podía hacer otra cosa. Era el estado de conciencia, era el nivel de conciencia en el que estaba entonces. Desde un nivel más elevado de conciencia, los dos comprenden que esto que sucedió es un pacto que hicieron antes de venir, antes de encarnar. Él, ella solo cumplió su parte. Tú se lo pediste. Tu espíritu lo pidió. Es como parte de un juego o de una obra de teatro. Desde este nivel elevado de conciencia lo comprenden. Fue un pacto. Y tú comprendes que tú lo necesitabas para tu evolución. Reconociendo que esto fue algo que pactaron, puedes agradecerle haber cumplido su parte, su pacto, con amor. En otro nivel tiene mucho amor por ti. No fue fácil hacerla del malo. Gracias. Dile, gracias, porque todo esto me ayudó a ser quien ahora soy. Gracias, gracias, gracias. Este es el momento para liberarte para siempre de ese viejo pacto. Ya no lo necesitas ahora. Lo puedes hacer ahora. Desde este lugar lo puedes hacer. Aquí es posible. Visualiza o imagina una columna o un cilindro de luz como rosa dorado, descendiendo, entrando por tu esfera, entrando por el chakra de tu coronilla, por arriba de tu cabeza, que desciende y entra en tu cuerpo. Esta luz rosa tiene el poder de transformar cualquier tristeza, cualquier frustración, las emociones negativas que puedas tener guardadas en tu cuerpo, en tus pulmones, en tu corazón. En el área de tu estómago, o el enojo guardado en tu hígado. Esta luz, esta columna de luz rosa que entra, lo disuelve, lo libera, lo sana. Imagina esta energía suave, rosada, inundando cada célula de tu cuerpo, disolviendo las emociones negativas que ya no necesitas, ahora las puedes soltar. Siente que se disuelven y que se van. Siente que se disuelven y que se van. Pide a tu ser superior que te ayude a sanar y liberar estas energías negativas, que te ayude a llenar tu corazón con amor, compasión y perdón. Ahora puedes transmutar y liberar para siempre ese viejo pacto. Y para liberarlo, envía un rayo de luz violeta de tu corazón a su corazón. Visualiza este rayo de luz violeta que entra en su corazón. Mira esta luz que entra en su corazón y desde ahí a todo su cuerpo, a cada célula. Llena este corazón, este cuerpo, estas células con esta luz violeta que transmuta, que disuelve. Siente con esta luz violeta liberación y perdón. Comparte desde tu corazón. Dile lo que siempre has querido decirle. Ofrece tu perdón y acepta su perdón. Visualiza y sabe que su deseo interior es de sanar y de liberar para siempre esta vieja energía. Siente fluir de tu corazón y de tu amor esta luz violeta transmutando, liberando. Todo se llena con esta luz. Imagina que se llena todo como si fuera un gas y la energía se vuelve más sutil. Hasta que vaya borrándose de tu visión interior. Se va diluyendo suavemente hasta que desaparece de su visión interior. Como si fuera un globo de estos de gas, se va diluyendo, se va yendo hasta desaparecer de tu visión interior. Si hay alguien más con quien quisieras vivir este mismo proceso, puedes llamar ahora a esta otra persona y hacer el mismo proceso. O pide a tu ser superior, te ayude a traer a este espacio de tu corazón ahora a otra persona o tal vez sea la misma. Trae a este espacio de tu corazón ahora a la persona a la que tú más daño has hecho. Y esta persona se presenta ante ti, frente a ti. Ahí está. Mírala a los ojos. Conecta con tu corazón, con su corazón. Y escucha. Escucha lo que te dice. Con sus palabras, con sus ojos, con imágenes. Recibe. Y ve y siente su dolor. Tal vez entonces no te diste cuenta de todo lo que sufrió, de todo lo que le dolió, todo lo que tus acciones causaron. Ahora lo ves. Y te duele haber causado daño. Tú no sabías. Y le pides perdón. Viendo todo este dolor. Viendo todo este dolor le pides perdón. Pero a ella o a él le cuesta mucho trabajo perdonarte. Todavía le duele solo de recordar. Pero los dos comprenden. Comprenden desde un nivel de conciencia más elevado. Comprenden que esto que sucedió fue un pacto. Y tú solo cumpliste. Con mucho amor cumpliste lo que él o ella te pidió. Comprendiendo te agradece que hayas cumplido. Ella o él es ahora más fuerte gracias a esto que vivió. Desde este nivel más elevado de conciencia. Ahora pueden liberarse para siempre de este pacto. De tu corazón deja que surja un rayo de luz violeta. Y envíaselo hacia su corazón. Visualiza que entra en su corazón. Mira que esta luz entra por su corazón a todo su cuerpo a cada célula. Llénalo con esta luz violeta que transmuta. Que transforma. Y siente liberación y perdón. Siente su perdón. Siente esta energía fluyendo libre entre ustedes dos. El deseo de los dos a un nivel más elevado es liberar para siempre esta vieja energía. Cuando todo se haya llenado con esta luz violeta. Imagina como si fuera un gas. La energía se vuelve más sutil. Y se va borrando de tu visión interior. Diluyéndose suavemente. Hasta que desaparece. O hasta que se va como si fuera uno de estos globos de gas que se van yendo. Se va diluyendo. Se va yendo de tu visión interior. Hasta desaparecer. Inhala y exhala lento y profundo. Sintiendo tu cuerpo relajado. Liberado. todo. No. Que quale. No. 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 y ahora trae una luz blanca por tu tubo de luz a tu cuerpo, a tu sistema, inhala esta luz blanca, siéntela, llénate de esta luz blanca, sintiéndote en este lugar en tu corazón. También puedes, con ayuda de tu ser superior, traer en este espacio de tu corazón a alguien más. Puedes pedir a personas de otras vidas con quienes tengas algo que perdonar, ya sea que recuerdes o no, o solamente pide que se presenten, personas a quienes en otras vidas tú has hecho daño, has maltratado, has dañado severamente. Si está en tu corazón el deseo de sanar y de liberar estas cosas que pasaron antes, simplemente se empiezan a presentar frente a ti. Están ahí, frente a ti, tal vez sean pocos, tal vez sean muchos. Deja que todos se presenten, todos los que en este momento corresponda liberar estas viejas energías, solamente empiezan a presentarse ahí, frente a ti. Es un buen momento, es una buena oportunidad de liberarte y de liberarlos. Inhala y exhala, lento y profundo. Están ahí, todos estos seres de tu pasado, de vidas pasadas, frente a ti o alrededor de ti. Y siente tu corazón abierto. Y un rayo de luz, rosa, violeta, sale de tu corazón al corazón al corazón de cada uno de ellos, conectándote con el corazón de cada uno de ellos, pidiendo perdón, pidiendo liberación, diciendo que en ese momento no pudiste hacer otra cosa, ahora, desde un nivel más elevado de conciencia, desde este espacio de tu corazón, pides perdón. A través de este rayo de luz rosa, violeta, que envías al corazón de cada uno de ellos. Ve o imagina que su corazón se abre y recibe este rayo de luz y absorbe esta luz. Ellos están listos para liberar estos viejos karmas. Ellos también están listos para esta liberación de estos vínculos entre ustedes. Toma una respiración muy profunda y exhala lento. Exhala despacio. Imagina un amor muy puro desde tu corazón hacia sus corazones. Y les dices, con este amor te digo gracias. Gracias por todo lo que vivimos, lo que compartimos, por el sufrimiento, por todo lo que compartimos a través del tiempo. Gracias. Porque todo esto me ayudó a crecer, a tener sabiduría, a convertirme en la persona que soy ahora. Gracias. 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 Este poderoso rayo de luz rosa violeta de tu corazón los inunda a ellos, como si tú fueras un gran faro que los va llenando a todos ellos. Y ellos lo reciben, lo absorben. Con esta luz elijo perdonar y ser perdonada, ser perdonado, dejando ir todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el daño, todo el enojo, los malos entendidos que haya habido entre nosotros. Con esta luz te pido perdón. Con esta luz te perdono. Y pide al Arcángel Miguel que te ayude a cortar los lazos que aún están entre ustedes. y que ya no sirven más. Pídele, Arcángel Miguel, te pido que te muevas a través de estas líneas del tiempo. Y uses tu espada de libertad para cortar y liberar todos los vínculos energéticos que aún existen. Y que ya no nos sirven. Que así sea, y así sea, y así sea. Imagina al Arcángel Miguel moviéndose a través de estos círculos de estas personas, cortando estos lazos y liberándolos a todos. La luz violeta sigue ahí entre todos ustedes. De tu corazón a todos estos corazones. Imagina esta luz violeta llenando todo tu cuerpo y llenándolos a ellos también. Con esta luz violeta yo pido perdón. Con esta luz violeta yo perdono. Con esta luz violeta violeta yo me libero. Soy libre. Tú eres libre. Ustedes son libres. Todos somos libres. Dios. Visualiza o imagina que el Arcángel Miguel ha completado de cortar todos los lazos energéticos que ya no te sirven. Tal vez todavía existan algunos lazos. Quiere decir que son lazos positivos que sí te sirven. Son lazos de amor, de apoyo. Ahora imagina tu corazón lleno con una luz rosa. Una luz llena de amor incondicional. Y llénalos a ellos ahora con esta luz rosa. Y con esta luz rosa te digo gracias, gracias, gracias. Con esta luz rosa pido a todos los seres, en todos los planos, en todas las dimensiones con quien me encuentre y me comunique, que sea de ser divino a ser divino. Para que nuestra comunicación e intercambio sea para el bien más alto de todo. también pido con esta luz rosa y desde mi corazón, que a todos los seres con quien me encuentre a partir de hoy, si existen lazos kármicos para equilibrar, que sea hecho con gozo, con gracia, con facilidad y armonía, que así sea. Imagina y visualiza a todos sonriendo y sintiendo esta liberación. este verdadero perdón. Respira profundo. Y siente este amor incondicional profundo en tu corazón. Agradece al Arcángel Miguel su presencia y su ayuda. Siente y quédate en la presencia de tu ser superior, de tu ángel. Quédate en tu corazón. Dejando que llegue a ti lo que se quiera manifestar para ti ahora. Siente. Siente. Escucha. Recibe. Respira. Estás en este lugar de tu corazón, en la presencia divina. Quédate el tiempo que desees. Este es un lugar de tu corazón. Dejando que desees de tu corazón. Estás en este lugar. Fúcuta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video